El 2006-2007 el río se ha entrado a la comunidad, no ha inundado casi el río, y la laguna igual, se llenó la laguna hasta el punto que casi se ha rebalsado también, si se rebalsa esa laguna, se viene a todo barrio con toda la comunidad, como está en la parte alta, así que el gran riesgo es ese, y vamos a tener que hacer un desagüe para botarlo a otro lado, el lago de la laguna. Este año, por ejemplo, en el Pobo hemos presentado 35.000 bolivianos como una contraparte para que se haga el defensivo del río, hay un camino que nos lleva a Agoblanca y que está junto al río, se lo está terminando el camino ya, en una lluvia que venga en estos meses, lo borra el camino, ya no va a haber camino ya para ese lado, entonces en esa parte necesitamos defensivos que hacemos con gaviones, entonces hemos puesto una contraparte para Ciarpi, esa es la institución que está encargada de hacer los defensivos. Un muro.